Actualizaciones sobre coronavirus de un artículo de JAMA sobre la posición prona. Normalmente los pacientes están en posición supina, boca arriba, colocarlos en prono es colocarlos boca abajo para que empiecen a trabajar con áreas del pulmón que normalmente el paciente no trabaja y esto podría mejorar. En este trabajo se muestra que los pacientes estaban saturando por debajo de 90 cuando empezaban, luego de una hora de colocarlos en posición prona boca abajo, la saturación de estos pacientes mejoraba. Lo que demuestra que la posición prona es una buena estrategia para tratar al coronavirus.